Música Sorbos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias a Robeco y al Límite de nuevo por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Antes de hablar sobre el proyecto que vamos a realizar, me gustaría introduciros el qué hacemos y sobre todo el por qué lo hacemos. ¿Sabíais que ayer 8 de junio era el Día Internacional de los Océanos? Pues no estamos para celebrarlo. Alrededor de 8 millones de toneladas de plástico se divierten todos los años en estos océanos. Dicen que el 4% de esos materiales es esto, una pajita plástica, cuyo consumo estimado es de más de 1.000 millones de pajitas al día. ¿Os imagináis el impacto? Pues bien, para paliar este impacto, hace unos años tuvimos una idea que algunos de ustedes ya conocen, que es Sorbos. La primera pajita comestible y aromatizada en mercado. Un producto que en contacto con la bebida no se deshace, no emigra color, no emigra sabor, se mantiene rígida más de 40 minutos en bebidas naturales, ofrece una experiencia única para el consumidor final y además la producimos aquí en España. Este último dato es importante porque a raíz de esto hemos pensado que nuestro proyecto va a consistir en realizar o captar fondos económicos para poder construir y ejecutar una producción estratégica en los Estados Unidos por varias razones, tanto económicas como medioambientales. Para que entendáis el propósito de este proyecto os voy a situar un poco en el contexto. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque allí encontramos que la mayor parte de las centrales de compra de las grandes compañías del sector de restauración están allí. Cadenas, hoteleras, de cruceros, de cadenas de restauración y o supermercados, ya sea para la compra del propio país o para la compra para el resto de países del mundo. Para que entendáis también el potencial del mercado de las pajitas, sabed que en el mundo se consumen más de 400 billones de pajitas anualmente. Dicen que la mitad, algo más de 200, se consumen en Estados Unidos. El objetivo con la nueva planta sería poder llegar a producir y vender un billón de pajitas en todo un año, lo que supondría un 0,5% de la cuota de mercado. ¿Os imagináis todo lo que nos quedaría aún por hacer? Y por otro lado, si veis un poco nuestra evolución de ventas en los últimos tres años, podréis ver que hemos crecido de manera exponencial y constante en lo que es la introducción de nuestro producto en el mercado americano. Ese balance solo se podrá ver compensado por la introducción en nuevos países, tanto asiáticos como el Medio Oriente, que estamos acabando de concretar. Y con Sorbos no podemos hacer otra cosa que teniendo en cuenta, o sea, no podemos desviar la mirada, y teniendo en cuenta que nuestro crecimiento en volumen de producción, en volumen de negocio, irá ligado a lo que sería un crecimiento a nivel de impacto, vamos a valorar el hecho de poder construir esa fábrica en Estados Unidos también para poder reducir el transporte. Y ahora más adelante, os lo desarrollo. Para la obtención de esos fondos económicos, habíamos pensado en tres diferentes vías. Por un lado, lo que sería la venta directa a nuestra accionabilidad actual, para poder, a través de una inversión externa, poder crecer en volumen. La segunda sería a través de un partnership, con un partner estratégico americano. O la tercera podría ser básicamente a través de una concesión de lo que sería la licencia a través de royalties o fees. Con la obtención de esos fondos económicos, lo que podríamos hacer a nivel económico sería crecer en volúmenes de producción para reducir sus costes. De tal manera, y siguiendo nuestra economía de escala, poder crecer en un 30%. Además de todo esto, y teniendo la planta en Estados Unidos, podríamos reducir un 20% nuestro coste estructural a nivel de transporte. A nivel sostenible, a nivel ecológico, después de ponerlo en la mesa y analizarlo, y contrastarlo con nuestros proveedores y gestores de residuos, hemos decidido que vamos a estudiar de manera cualitativa y comparativa a lo que sería nuestro impacto por tener allí una fábrica en Estados Unidos de manera directa e indirecta. ¿Cómo lo calcularemos esto? Lo basaremos en lo que sería la emisión, kilogramos por CO2, del transporte, por transportar un kilo de pajitas comestibles de aquí a Estados Unidos y valoremos esa diferencia por estar allí introducidos. Y de manera indirecta, y haciendo esta comparativa en relación al plástico y gracias a una producción en masa, con lo que significaría un gran incremento de lo que sería nuestro volumen de producción en el mercado, y es decir, la reducción del plástico, haremos la comparativa a lo que sería a nivel de gestión de residuos plástico versus pajitas comestibles y por otro lado también valoraremos lo que sería el impacto que genera el plástico residual en el ambiente a lo largo del tiempo versus nuestra pajita, que en principio debería ser cero, puesto que te la has comido porque está buena. Entonces, como no solo hablamos, el proyecto que queremos realizar, para que lo entendáis, habla mucho de lo que es Sorbos. Nosotros no solo creemos en la acción de ser sostenibles, no solo hablamos sobre ellos. Se trata de crecer bien, pero crecer rápido. Por cierto, mi nombre es Vitor Manuel Sánchez y ha sido un placer volver a compartir nuestra historia con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.